Bueno, esta chacarera para Pablo Alfonso, un escritor de San Carlos, porque así lo defino, de mi parte, y debe humildad. Soy del sarro colorado, donde no sabe llover, donde nadie escucha río, cuando le da por crecer. En peldas y moldejones trabajan grandes y chicos, partillando todo el día, para que estos se vuelvan ricos. Pasaba un chelos cantando, yo en una chata caguera, y la mula iba diciendo, pucha, qué vida fulera. En el sarro me llegó un bollo, yo me atarré, lo rastié, y vi que usaba espargata, y era del número diez. Segundo. Y vi para Tacoyaco, ha comprado un marchador, y vi otro que un sango flaco, peticito y roncador. Chacarera, chacarera de mi cerro colorado, almozo que voy a elegir, lo voy a elegir de cuñado. El sarro me llegó un pollo, y una tarde lo rastié, y vi que usaba espargata, y era del número diez.